hola amigos estamos de vuelta con otro nuevo vídeo de su canal mayra las chapinas el día de hoy les vamos a mostrar lo que es un nacimiento de agua vamos a ver doña mayra que nos comenta ya estamos acá verdad les vamos a mostrar lo que es un nacimiento de agua verdad agua así que nace en las montañas verdad en las montañas de nuestro de nuestro país les vamos a comentar verdad todo porque este como es que nace el agua verdad bueno pues ya no podemos ver doña mayra ya para poder mostrarles que el nacimiento de agua bueno como pueden ver ya llegamos aquí como se pueden dar cuenta miren como está bajando aquí el lago y aquí es un nacimiento de agua porque aquí es un venazo es un nacimiento de agua ahí tiene ya para donde sale el agua miren ahí está saliendo el agua si así es de ahí ya está cayendo el agua es un nacimiento de agua bueno como pueden ver aquí bueno amigos aquí como pueden ver aquí aquí hay un puente ahí viene el compañero que anda con nosotros que nos anda en su moto y nos anda acompañando y nos anda acompañando de verdad bueno agua de montaña esta agua pues no tiene mal sabor acá mi hermano no bueno nosotros antes de verdad cuando trabajábamos con mi papá llenábamos nuestros nuestros tambos de agua verdad tambos le decimos a unos como galones verdad llenábamos y bueno pues estábamos traiendo el agua acá porque es como nacimiento y esa agua la llevábamos verdad para la nispa verdad a veces me tocaba que ir a sembrar la nispa sembrar cacate o no sirvía pues para otras cosas verdad pero el agua la ocupamos bastante para tomar verdad porque esta agua aquí es de montaña bueno como pueden ver ahorita les voy a mostrar lo que es la parte de allá adelante solo que aquí como que fuera cemento se mira pero no es cemento como que fuera terrón bueno como pueden ver aquí como es una montañita vean como se mira bueno aquí si ya comienza a ver que es arena todo lo que se mira para allá como pueden ver miren estas florecitas vean miren ahorita les voy a mostrar nuestras flores bueno y esto que es pues a esto le llamamos para los que no lo conocen verdad este es caña de cristo esto es muy bueno para los riñones para los que no lo conocen bueno y doña Mayra y esta y eso que es lo que he inventado chufle que le dicen ¿cuál? esto ehh no no porque casi igual se mira si si puedes ver ya doña Mayra voy a llevar verdad esto es medicinal ya esta cortando lo que son esto lo llamamos caña de cristo esto lo llamamos caña de cristo esto lo llamamos caña de cristo y que es lo que cura eso doña Mayra esto le cura los riñones le cura todo lo que es el órgano intestinal el organismo intestinal todo eso le cura y esto pues lo puede comer con sal lo puede comer este solo así verdad ahora es muy rico la verdad no tiene mal sabor es así como como con sabor a limón bueno como pueden ver aquí los árboles los que se miran así si no ahí al compañero le voy a dejar caer encima aquí hay un palo que es de espina de cristo todo bueno aquí así como se mira ahí ve doña Mayra ahí así como esta ese chaparro ahí ahí ha de ver iguanas ah si así es lo que buscan las iguanas cuando hay un buen chaparro ahí que mebartade para descansar wey Bueno ahorita les voy a mostrar lo que es la parte de abajo del puente ahorita se los enseño , ya doña Mayra ya que esta encaminando adiar como pueden ver aquí ya es pura arena miren, aquí ve no es igual bueno como pueden ver ahí ya viene todo lo que es el agua todo para abajo de el otro lado viene aquí doña mayra bien calidad se mira porque se mira que fueron quimiotas bueno ahorita les voy a mostrar que ya vamos llegando si debajo del puente ahorita se los muestro bueno aquí el caminito donde nos venimos voy a llamar bueno ahorita llegamos aquí abajo el puente ahorita les voy a mostrar que es aquí debajo como pueden ver ya aquí ya estamos debajo del puente solo miren cómo se mira aquí aquí a ver si a ver bueno doña mayra tiene ganas de jasar pescado no puede ver tan lejos quise a ver si a veras como pueden ver ya aquí lo que es el aire ya votó lo que es un árbol y ese clase para ver si no es de ceiba verdad no es de ceiba bien en ceiba hasta un manaco se llevó y ya doña mayra ya está cruzando el árbol que ha caído asado miren cómo se mira aquí es una belleza de ver algo natural acá en nuestro país acá en las montañas bueno yo casi no vengo acá verdad porque no tenemos transporte solo bicicleta y bueno pues un compañero nos cajo a mi su favor de traernos acá y la verdad gracias a él estamos acá verdad en este lugar esto es muy bonito la verdad nunca pensé que estaba el cielo aquí verdad pero si ha estado de gusto bañarse uno acá es muy bonito bueno amigos y amigas espero que les haya gustado este video verdad y bueno pues esperamos que ustedes nos apoyen y nos sigan apoyando verdad en estos videos y sea de su agrado verdad este video espero que les guste bendiciones a todas las compañeras verdad de que compañeras y compañeras que nos ven suscríbanse a nuestro canal y bueno pues esperamos verdad esperamos en dios en ustedes de que ustedes nos apoyen y que la bendición sea para ustedes y para mi verdad y que este video sea de soldados y bueno pues nos veremos hasta el próximo video verdad y suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima adiós